hola qué tal amigos blogueros mi nombre es antony espinal y bienvenido a mi blog artistic magic en esta sección vamos a estar realizando dibujos de animales específicamente de un caballo así que espero que sea de su agrado y no olviden comentar acá abajo y seguirme sin más preángulos empecemos bien empezamos a dibujar dándole forma a este dibujo que es lo que queremos lograr una vez terminado empezamos a pintar y recomiendo la pintura acrílica ya que no es muy pastosa además seca muy rápido y la recomiendo es una buena pintura para estos tipos de trabajos acá estamos dándole forma con este color al caballo acá estamos pintando la parte de la base donde va a estar el caballo que estamos simulando una piedra no también utilizamos los dedos para darle un resalte de más realidad a este dibujo acá pintamos las partes de las montañas bien y acá estamos decorando los bordes con pintura negra y resaltando el diseño de este animal le recomiendo un pincel fino para que puedan hacer este tipo de trabajo acá estamos trabajando con la parte de la cola terminándolo de decorar del color plomo y simulando la cola con un color negro y decorándolo de la mejor manera posible acá estamos por la parte de la cabellera del caballo también utilizando el mismo pincel un pincel fino donde podamos utilizar y hacer esta parte es que que son un poco más complejas y complicadas bien ahora estamos por la parte de los arbustos le recomiendo que debemos tener en cuenta los colores para así darle una mejor vista a nuestro trabajo acá estamos por la parte del cielo ya por la parte final de nuestro dibujo simplemente plantear este dibujo 이면 erg a 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